As-salamu alaykum, esto es Árabe con Mikhail y hoy vamos a ver un poquito de vocabulario de cocina, ¿vale? Cocina en árabe se dice matbakh, así que empezamos. Pues vamos a empezar por lo más simple, ¿vale? Que es una cuchara, ¿vale? Una cuchara se dice milagha, milagha, con ein y con qaf. Tened cuidado con esa porque es un poquito complicada, pero practicando, como siempre decimos, se puede conseguir milagha. Pero también está la cuchara pequeña, la cucharita, que sería milagha saogira, ¿vale? Está milagha kebira, que es la grande, y milagha saogira, que es la pequeña. El siguiente que vamos a ver es el tenedor. Tenedor en árabe se dice shauka, ¿vale? Shauka, fácil. El siguiente que vamos a ver es cuchillo, sikín, ¿vale? Sikín, sin complicación. El vaso es kāes, kāes, ¿vale? Kāes. El siguiente, el siguiente es finjan, ¿vale? Con este hay que tener cuidado porque puede ser finjan kāhuā, que sería una tacita de café, kāhuā es café. O finjan shai, shai es te. Así que tener cuidado con esas dos palabras, que hay que conocerlas bien. Un plato. Sahan, ¿vale? Con sod y con hā. Sahan, ¿vale? Plato. Y la siguiente que vamos a ver es sartén, ¿vale? Que es miqla, ¿vale? Miqla, con qaf. Bueno, la botella, por ejemplo, es zujaya, aunque realmente zujaya siempre suele ser como más una botella de cristal, ¿vale? Y, bueno, este en este caso es aceite de oliva, es zaitz. Zaitz, que en español realmente es aceite, que es casi igual. Si lo miras y analizas las palabras, zaitz y aceite es igual. Que hay aproximadamente 4.000 palabras en árabe que decimos día a día, nuestro día a día, y no sabemos que vienen del árabe. Si no me seguís en la página de Facebook, tenéis que seguirme, ¿vale? Se llama árabe con Mikael también. Y ahí suelo poner de vez en cuando imágenes con vocabulario o algún dato curioso, ¿vale? Así que seguidme ahí. Siguiente es la tetera, ¿vale? La tetera es ibríq, ¿vale? Ibríq, ibríqshei. Por último, para terminar, nevera, ¿vale? Se dice zelaya, la nevera es zelaya. Y el congelador se dice freezer, ¿vale? Que es como en inglés. Esto de freezer realmente pasa también en los nombres propios, que lo que se hace es arabizar y trasladar ese nombre y decirlo en árabe. Por ejemplo, hay muchas veces que, por ejemplo, el nombre Paco, como en árabe no existe la P, se escribe Baco, ¿no? No se escribe Paco con P porque no existe esa letra en árabe. Y hay que tener muchas veces, a la hora de leer, muchas veces me pasa a mí también, ¿no? Que estoy leyendo una palabra y suena como muy raro o es muy difícil leerla porque la intento leer en árabe, pero realmente es una palabra occidental o una palabra en inglés o una palabra en español o un nombre propio. Entonces es más difícil. Así que, bueno, tened en cuenta eso a la hora de leer o escribir. Ese ha sido el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os guste. Si tenéis ideas o queréis saber de vocabulario de algo, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. No olvides tu me gusta, que me ayuda a seguir con el proyecto. Siempre que puedo sacar un tiempo para grabar, lo hago, de verdad. Y espero que te haya servido de ayuda y que te haya gustado. Así que, ¡Hasaláu alaikum! ¡Gracias!